Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Echimusenko y hoy estamos de vuelta con el Army Men RTS, en este capítulo ya número 4, que es la continuación del capítulo anterior, del capítulo de ayer, donde tenemos que continuar con lo que es... A ver si podemos... 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 Despejar esta zona Están recolectando, ¿eh? Vale, ya se consumieron la batería, sí, 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 sí... Vale... Vale, estupendo, genial... Bueno, tenemos que eliminar estos dos puntos que nos quedan... No, 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 no... No, 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 no... Así me gusta, eso mismo... Y estos van a venir aquí... Y estos van a venir aquí... Aquí... Sí, 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 sí... Estupendo... Vale... No pasa nada... Vale... Este hombre, no puede hacer nada aquí, y este, tampoco puede hacer nada aquí... vale este cae eso mismo cae cae y un enlace como y una no se me adelanten tanto vale aquí habría que dejar un par de tropillas aquí estos avanzan estos también avanza este se queda por aquí y nada y tengo que avanzar no me queda otra no me queda otra vale en principio esto está listo qué hago más de estos vamos a hacer un par de estos y vamos a hacer un par de estos también ahí está vale este no 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 este aquí por favor que hay mucho por sacar vale avanzamos y avanzamos este si lo destruyo ya no pueden recolectar bien perfecto genial estupendo continuamos aquí a ver si no hay ninguna torreta no hay ninguna torreta compremos esto primero y esto segundo ahí está así abrimos abrimos esto también de momento aquí está todo tranquilo vale atacamos esto vale atacamos esto las torretas a las torretas los tanques a las torretas este aquí este aquí este si se puede retirar mejor vale lo hemos perdido no hay problema vale a este aquí ahora nos tenemos que recuperar un poco porque claro esto está complicado vale este aquí por favor ahí está y ahora este viene aquí y este vale esto está bien esto está bien esto está bien y este va a venir aquí 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 vale ahora aquí agarramos todo esto y lo traemos para aquí vale mientras que este cura vale mientras que este cura esto lo vamos a manchar este que cure a este vale genial estupendo vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien a donde a donde a donde a donde yo no veo a nadie hola chiquito vamos fuego todos juntos venga bien esta gente se va a unir con la otra gente que está aquí vale esto ya está todo listo vale la base la base está protegida medianamente está protegida vamos a mandar a estos aquí para que curen vale ya no puedo sacar más ejército ya estamos al máximo vale esto es un esto va a ser un lío creo que no puedo a ver 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 esto vamos a hacer así miren a ver 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 esto por un lado esto por el otro quiero separar enemigos acercados bien quien se ha hurt si si fuego en el hole si rollo esto por aquí esto por aquí y estos son los más valiosos así mismo vale muy bien genial vale estos van por aquí así que este va a ser el equipo uno vale un momento a ver que nos entendamos esto es un lío hay que tener mucha paciencia este será el equipo el equipo dos y este será el equipo tres control uno control dos control tres y adjudicamos las vale control tres y este será el control cuatro control cuatro vale estupendo vale ahora agarramos todo y seguimos avanzando a ver si este cae primero vale aquí no hay torreta aquí no hay torreta aquí no hay torreta a ver si se calcinan a este 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 oh oh el tres fuera tres 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 fuera 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 vale muy bien estupendo genial equipo uno adelante avancen equipo uno avancen equipo dos atrás repartir es un lío miren esto miren esto es una pasada 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 equipo uno adelante avancen equipo dos atrás equipo uno aquí por favor aquí por favor equipo dos aquí es una pasada es el lo que es la inteligencia no la inteligencia artificial sino lo que es la el movimiento de unidades es pésimo equipo uno esto por favor equipo dos aquí equipo tres aquí ¿a dónde hay? sí mortero man abajo mortero man hay que destruir estas cositas que están aquí estupendo equipo dos adelante equipo uno adelante vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando fuego en el todo se va a atacar rolando rolando seguimos continuamos rolando equipo dos aquí equipo tres aquí equipo uno avancen los tanques son los que más aguantan los tanques hay que mandarlos siempre adelante rolando salvo que vengan helicópteros si vienen helicópteros si vienen helicópteros avanzando avanzando colin enemigo acercado si vienen helicópteros hay que retrocederlos y traer a los a los bazooka fuego en el hole enemigo acercado 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 por aquí todo bien no vale esto están esto están recogiendo no sé si están recogiendo por aquí vale bien esto están todos recogiendo vamos a base vale base de momento no puedo sacar más nada porque no tengo ya llegué al límite de unidad no aquí por favor equipo 2 aquí equipo 3 aquí y esto que es vale vamos a ir limpiando la zona y me faltan los médicos vale tocamos esto era una bomba era una bomba pero si me dio un arma vale equipo 3 adelante atrás vale perfecto muy bien ok quien ha escuchado oh que una bomba estupendo genial por aquí estamos todo bien no si esta gente ya no vale puede recolectar ahí me da un poco igual la verdad que recolecten donde quieran ya si los pierdo es como que me da un poco igual así que estos se van a unir con estos este aquí perdón este aquí y este adelante advancing heading up rolling enemy no lo veo ah una cucaracha una cucaracha vale estos son el equipo 3 así que todo esto será el equipo 3 vale reporte rolling adelante por favor adelante vale equipo 1 adelante en las espaldas adelante adelante equipo 1 esto ya se comieron se comieron todos los recursos vamos uno más un tiro más bueno explotó bien este aquí este aquí por favor ahí primero ahora aquí vale médicos bueno los médicos los médicos están curando aquí vienen ready and willing load entendido vale aquí por favor aquí por favor y ahora aquí aquí por favor equipo 2 apoyo equipo 3 adelante ¿qué necesitas? me voy voy esto lo destruyo porque me apetece siempre bien fuego en el círculo enemigos en el círculo reparen reparen a este reparen vale estupendo genial muy bien y este aquí aquí primero va a estar complicado va a estar complicado equipo 2 adelante equipo 3 adelante adelante atrás adelante atrás atrás vale estupendo genial bueno ahora nos quedamos un poquito aquí parados un poquito solo para recuperar un poquito de fuerzas vale el problema de esto es que claro yo a mi ya me da un poco igual yo les dije que se queden aquí 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 por favor aquí aquí no no entremos en la zona de peligro aquí por favor más que nada para tener esto controlado no está para que esta gente cure lo que tenga que curar y esto bueno ya saben lo que hay no me estoy yendo de la base bueno creo que ya no hay más nada así que en fin ya lo que es el tema de juntar más recursos no tiene más sentido no sé si me hicieron caso no no lo sé no lo sé perdí una unidad me da igual está lleno de cucarachas ahí yo esto no sé si destruirlo o no destruirlo me da igual bueno continuamos esto atrás este atrás por favor y este médico cura a este médico estos ya están curados ¿estos están curados? ¿estos están curados? ¿qué necesitas? ¿estos están curando a este? y este está curando a este ¿estos están curando a este? ¡estos están curados! más que nada por si viene no creo que falte mucho ya pero bueno ¿qué necesitas? ok, ¿quién está next? ¿estos están curados? vale ya está todo perfecto ¡Virian willing! ¡Adelante! ¡Vamos con la torreta! ¡Rolling! ¡Hazón! 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 ¡Vamos de aquí! Excelente como siempre, Sarge. Pero estoy seguro que no puedes dejar la cocina hasta ahora. Te interrumpo a alguien en el barrio. Tengo que cerrarlos. Voy a ir a la calle. Esta cocina todavía es un poco de maldita, soldados. ¡Vamos! Bueno, perfecto. Misión número 7. Pasamos desde el suelo, que era el suelo de la cocina, hacia lo que es la parte de arriba de la cocina. Donde está el fregadero o la pileta. Mayormente conocido como banco, banco de cocina o mesada. Yo lo puedo decir de cualquiera de las dos formas. Así que, bueno, pasamos a esa parte. Así que, la misión número 7. Vamos a verla. Pero ya haríamos esta misión en el próximo capítulo. Este quedó un poquito más corto. Podríamos empezar un poquito. Vamos a sentarnos. Muy bien. Lentz ha estado trabajando en algún tipo de fábrica maldita aquí. Y tenemos que hacerlo. Pero, ¿por qué es eso maldita? Porque Blentz lo hizo. Y Blentz es maldita. Si es una fábrica maldita maldita. ¡Vamos al programa, soldado! Bueno, ¿qué haces? No. Es apocalíptica. Vale, plástico. Perfecto. ¿Y acá qué tenemos? No tenemos nada. Vale, así que el cuartel cerquita de aquí. Aquí. Muy bien. Vamos a sentarnos. Vamos. Vamos a avanzar un pelín. Solo un pelín. Licuadora. Licuadora. Recolector. Quiero algo. ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Lógicamente. ¡Vamos! 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 Vamos a construir un par de torretas. Una aquí, por ejemplo. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Esto está construido. ¿Y mi recolector? Mi corrector... Mi recolector que me viene con la... Vale. Vale. Esta gente va a venir ahí. Lo adelantamos. Vale. Ahora construimos el... Super H. Super H. Uuuu... Pero cread... A qué agresividad, por favor. Entendido. ¡Qué agresividad más gratuita! Uuuu... Pero se vinieron con todo, ¿eh? Se vinieron con todo. El tío. Asi... Atención. Atención. Ay, 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 ay. Vale. Vale, y ahora aquí Este se quedó atascadito, pobre Vale, estupendo, genial ¿Qué más? Hay que construir las defensas Pero antes de las defensas Claro, que tengo que construir el chisme este El Super HQ El Super HQ No sé si sacar otro Yo sacaría otro Es que con dos Con dos tardamos muchísimo Low Plastic Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé ¿De qué va a ser? Si es que es lo que hay Bueno, ahora podemos construir este Ya lo sé, hombre ¿Qué crees que no lo sé? Estoy aquí En mi camino Vale, estupendo ¿Habéis algo? Vale, y ahora Este se va a quedar quietito Un ratito por aquí Porque claro Hay que construir Algún antiaéreo Porque El tema de los Eso Es lo que yo Eso Eso Es lo que estaba diciendo yo Porque mientras que tengamos unidades No pasa nada El problema es cuando no tenemos unidades Y los antiaéreos son fundamentales Son fundamentales Había aquí, aquí Por favor Bueno, ahora se van a pelear Por quien entra primero Hombre Aquí Túrnense Por favor En tránsito ¿Qué necesitas? Esto por un lado Y ahora Otro más Otro más ¿A dónde? Esta parte no la tengo cubierta No la tengo cubierta Esta parte ¿Y este hombre? ¿Por qué no se une? Vale Está aquí Bien Perfecto Esto va a arreglar Esto Y ahora Este va a venir aquí Y tiene que construir Una torreta aquí Una aquí Y una aquí No Esta no Momento No Una aquí Y una aquí Y una Aquí Aquí Vale, genial Estupendo Buenísimo ¿Qué? No le queda nada Esto Vamos a empezar Ah, y puedo hacer los helicópteros Que bien Vamos a empezar con Esto 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 Un par Así Y bueno Esto Que claro Vamos Vamos Salimos de aquí Salimos de aquí Salimos de aquí Salimos de aquí Vale Perfecto Salimos de aquí Este está caído Vale Vale Esto Yo no sé Si me hizo caso Es cierto Que no hay Ya plástico No hay Que conseguir Pero bueno Eso creo Que lo podemos Ir viendo Ya en el próximo Capítulo Bueno Hay que buscar Nuevas fuentes De energía Nuevas fuentes De plástico Creo Que no me queda Más nada De momento Vamos a dejarlo Tranquilo A este constructor Por aquí Esto ya no va Para más Así que hay que Hacer ejército A partir de ahora Hay que hacer ejército Dejarse de construir Defensas Y todas chorradas Bueno acá tenemos Un pelín más de plástico Pero tampoco va a marcar Mucho la diferencia Vamos a hacer ejército Fundamental Porque plástico Ya no hay Vale Estupendo Energía La que dure La que haya Por eso hay que Hacer los tanques Estos no consumen Energía Consumen plástico Excelente Bueno chicos Vamos a grabar Aquí Mismo Ahí está Perfecto Y lo dejamos aquí No Lo siento mucho Si se quedaron Con las ganas Yo también Soy el primero Interesado Pero bueno Nos vemos ya El fin de semana Que viene Les mando Un abrazo Muy fuerte Muchísimas gracias Como siempre Por apoyar Esta serie En el canal Aunque sea Es una miniserie De fin de semana Pero bueno A mi Particularmente El juego Creo que merecía Un espacio En el canal Así que Por mi parte Nada más Un saludo Cuídense Y nos vemos Que tengan una buena semana Chau chau Gracias